Aerolíneas Internacionales Renudan Gradualmente Sus Servicios Tras El Fallo Informático Mundial Las aerolíneas internacionales renudaron gradualmente sus servicios este sábado, al día siguiente de un fallo informático sin precedentes que provocó escenas de caos en aeropuertos y afectó también a hospitales, compañías ferroviarias y empresas financieras de todo el mundo. La avería se debió a una actualización defectuosa de un programa antivirus del grupo estadounidense de ciberseguridad Crowstrike Falcon de los sistemas operativos Windows de Microsoft. El apagón canceló vuelos en una multitud de aeropuertos, donde centenares de pasajeros llenaron terminales a la espera de saber si podían viajar. Varias aerolíneas estadounidenses informaron que ya habían reanudado sus operaciones, aunque aún seguían cancelados cerca de 1.280 vuelos, según las últimas actualizaciones.